Para determinar la posición de un barco en el mar necesitamos dos coordenadas, latitud y longitud. Para explicar la latitud y la longitud, primero debemos explicar qué son los meridianos y los paralelos. Un meridiano es un círculo máximo que va del polo norte al polo sur y que por lo tanto es perpendicular al ecuador. Hay infinitos meridianos, tantos como se quieran dibujar. Un paralelo es un círculo perpendicular al eje de la Tierra, pero que no es máximo, porque el único paralelo máximo es el ecuador. También hay infinitos meridianos, tantos como se quieran dibujar. El ecuador es un paralelo círculo máximo perpendicular al eje de la Tierra, a partir del cual se cuenta la latitud y que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. El meridiano cero, también llamado meridiano de Greenwich, es un meridiano a partir del cual se cuenta la longitud y que pasa por la ciudad de Londres. Entonces diremos que la posición de nuestro barco puede estar determinada por el paralelo del lugar y el meridiano del lugar. El paralelo del lugar es el paralelo por el que pasa nuestro barco y el meridiano del lugar es el meridiano por donde pasa nuestro barco. En el caso del meridiano del lugar, los polos dividen este meridiano en dos partes. La mitad que pasa por el barco se llama meridiano superior y la otra mitad meridiano inferior. La latitud, que la expresaremos con una L minúscula, es el arco de meridiano que va desde el ecuador hasta el paralelo del lugar, el que pasa por nuestro barco. La latitud puede ser norte o sur y como máximo será 90 grados. La longitud, que se expresará con una L mayúscula, es el arco de ecuador que va desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar por donde pasa nuestro barco. La longitud puede ser este u oeste y como máximo será 180 grados. Recordemos que la escala de latitudes es fiel a la realidad. Ejemplo práctico de cómo situarse en la carta cuando nos dan la latitud y la longitud. Recordemos que a partir del meridiano de Greenwich se cuenta la longitud. En España y por lo tanto en la carta náutica del estrecho de Gibraltar, el meridiano de Greenwich pasa cerca de Zaragoza. Recordemos también que a partir del ecuador se cuenta la latitud. Por lo tanto, un barco situado en el estrecho de Gibraltar, la carta náutica del todos los exámenes, siempre estará en latitud norte-longitud oeste. En cualquiera de los márgenes derecho o izquierdo podemos medir las latitudes y también las distancias, ya que las distancias no están deformadas en las proyecciones mercados. Será en los márgenes superior o inferior donde mediremos las longitudes, recordando que las distancias nunca pueden ser tomadas en esta escala, ya que está deformada. Si hacemos un zoom de la escala de latitudes y longitudes, podemos ver con detenimiento cómo situarnos. La longitud era la escala superior o inferior. En la proyección mercator, un minuto de longitud se corresponde a un cuadrado negro o uno blanco. La latitud era la escala derecha o izquierda. Y al igual que la longitud, un minuto de latitud se corresponde a un cuadrado negro o uno blanco. Además, las millas se corresponden a minutos de latitud, por lo que podemos también medir distancias. Cada subdivisión de un minuto corresponde a 0,2 minutos, es decir, dos décimas. Esto pasa en las longitudes y en las latitudes. Ejemplo de situación en carta. Si nuestro barco está en la latitud 36º, 06,4 minutos norte, y longitud 006º, 02,3 oeste, ¿cómo situaremos nuestro barco en la carta? Los ceros a la izquierda, del 0,6,4 o bien del 0,06, es porque los minutos como máximo pueden ser 60, es decir, dos dígitos. Y los grados de longitud, tal como dijimos, pueden ser como máximo 180, por lo que representamos esos tres dígitos. Es la forma náutica de expresar latitudes y longitudes y es recomendable que os acostumbréis a utilizarla. Empecemos por la latitud. 36º, 06,4 minutos norte. Primero vamos a representar los 36º. Después buscaremos los minutos. 6 minutos en la escala de latitudes. A la izquierda. Recordemos que la latitud se mide desde abajo hacia arriba, porque parte del ecuador que está por África. Y después buscaremos las décimas de minuto, recordando que cada separación son 0,2. Ya podemos trazar la línea de la latitud. Ahora vamos a trazar la longitud, empezando por los grados. Seguimos con los minutos. Recordemos que la longitud va de derecha a izquierda, porque empieza desde el meridiano de Greenwich, que pasa por Zaragoza. Ahora buscaremos las décimas de minuto. Ahora buscaremos las décimas de minuto. En el punto donde se crucen las líneas de la latitud y la longitud, estará nuestro arco. Ahora vamos a hacer el ejemplo contrario. Teniendo la situación, obtener la latitud y la longitud. Desde ese punto trazaremos líneas paralelas a los meridianos y a los paralelos. Empezando, por ejemplo, primero por la latitud, comenzamos por los grados. Partiendo de abajo hacia arriba, serían 35º. Siguiendo con los minutos, un cuadrado negro o un cuadrado blanco, obtenemos que los minutos de nuestro ejemplo serían 57. Y desde esos 57 minutos, cada rayita, que son 0,2, contamos de 2 en 2 y obtenemos un valor de 0,4. Por lo tanto, la latitud de nuestro punto es 35º, 57,4 minutos norte. Para leer la latitud, partimos desde la derecha hacia la izquierda. Como no llegamos al 6, la longitud serán 5º, con tres dígitos 005. Para leer los minutos, contaremos cuadrados blancos y negros. En este caso, cada rayita, que son 0,2, solo hay que contar. En este caso, serían 0,6. Por lo tanto, la longitud de nuestro punto es 0,05º, 57,6 minutos oeste.